Vamos pues, en la voz de Mari, amor gitano, suelte un abrazo Yo, me jugué a este corazón, y jamás pensé que tú, me engañaras desde vos, tu amor Tú, siempre el rey, siempre el mejor, me supiste seducir, pero ahora yo te haré sufrir, yo te haré sufrir Un amor gitano, que dirá más tanto, un amor gitano, que te matará Un amor gitano, que te irá más tanto, un amor gitano, que te matará No, no me pidas compasión, te conté ni la razón, la conoces tú mejor que yo Tú, siempre el rey, siempre el mejor, me supiste seducir, pero ahora yo te haré sufrir, yo te haré sufrir Un amor gitano, que dirá más tanto, un amor gitano, que te matará Un amor gitano, que dirá más tanto, un amor gitano, que te matará Un amor gitano, que dirá más tanto, un amor gitano, que te matará Un amor gitano, que dirá más tanto, un amor gitano, que te matará 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 Un amor gitano, que te matará